y que onda amigos de youtube como estan? Bienvenidos gente a una nueva transmisión, gracias por estar aquí si estas viendo la repetición, muchisimas gracias bro vamos a comenzar a transmitir tambien vamos a empezar con tiktok y comenzamos gente vamos a jugar asi lo voy a poner de titulo y comencemos, a ver que pasa el dia de hoy gente a ver que pasa el dia de hoy que es esto que se traba que onda ángel nue apaga youtube dice este ángel nue como estas bro, como estas men saluditos bros saluditos esperame ya estoy configurando el de tiktok, ahí esta ahí esta, creo que ya que onda panita como estas bro, saluditos men saluditos gente, todos los que se van uniendo muchísimas gracias muchísimas gracias por estar aquí amigos muchísimas gracias se los agradezco un montón gente a ver, a ver, a ver dejenles comento a los de discord gracias gracias panita gracias gracias por esos tapas men muchísimas gracias bro dale 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 pedoro apoco se te la rifas men ay a ver no se que esta pasando aca con tiktok ay es que se acaba de actualizar tiktok y no se que a ver si si me estan viendo los de tiktok gente si se ve chale men que onda jorge si se ve tiktok gente a ver díganme porfa puro cabeceo que onda bravo es que como que se me esta trabando aca mi pc a ver si no no se se acaba el live o algo asi va vamos a comenzar gente como ven perdon por no transmitir gente acabo de de llegar en de de bizarron se ve chévere dale 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 bro simon simon vamos a empezar con un legendario ando bien cansado vamos gente a lo mejor nada mas nos echamos una ahorita como ven a ver a ver a ver ahi esta va a calentar no eso es todo men gracias gracias bro que onda que onda arca arca cheques que transa bro como estas men dice sigue asi like dice gracias gracias eh por esos likes muchísimas gracias gente que onda panecito que onda un santo cansadone invita dale dale trece ochenta y ocho treinta y nueve gente repito no se que este pasando acá en tiktok que pasa que onda que onda elias como estas bro saluditos men saluditos ahi esta creo que ya se calmó tiktok a ver si a ver si no se descompone mi pc gente si se acaba el like el like perdón este puro cabeceo puro cabeceo gracias gracias por esos tap tap gente muchísimas gracias trece ochenta y ocho treinta y nueve repito trece ochenta y ocho treinta y nueve ahorita le subo unos videos de de que onda taquito de que fui a la peña de bernal gracias gracias jorge pero si se apaga es porque se me está buggeando mi computadora pepino y jorrick al ratito le subo este los videos que hice ahí en como se llama en la peña de bernal ahí me encontré un vato que improvisaba y estábamos acá dice que onda clono como estas men roberto davila si eres de clan got si te acepto bro que onda david que transa men ahorita ponemos tetris ahorita ponemos todas las de estas oye dash necesito que me manden mensaje al rato porfa te mandé mensajito bro no se si te llego men que onda chetote whatsapp men que onda abram a poco men y le ganaste eso te ganó dice hola got que onda que onda global tesis como estas soy got dale dale envíame solicitud men envíame solicitud gente si son del clan got envíame solicitud porfa no te preocupes yo tampoco he transmitido se jorge no te preocupes men ya este al ratito yo se los compro bro para que no te preocupes men va ya si quieres este luego hacemos otro evento va y ya tu los compras men mientras ahorita yo se los pago va y ya este ya si quieres hacemos otro evento y ahora si se las compras tú que onda big si que transabro como andas men como como que te moriste men vamos empezando bro no te mueras que onda macabro como andas bro saluditos men gracias por estar aquí amigos muchísimas gracias hola chetote guapo dicen es que no 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 entiendo bro al rato me explicas no me me mandas este mensajito explicándome eso bro ay ese rubén si ya lo baneé y el men ahí sigue spameando voy a la tienda tráeme 200 gramos de jamón y unos bolillos porfa para hacerme unas tortitas ahorita te paso mi obra le no todavía no lo baneo al ratito lo baneo no manches si unos tamales de chorizo vamos a comer unos tamalotes de chorizo si si ahorita los agregó vale vale no no ni por mensaje no me mataron porque son así dice dale dale no te preocupes sabrán tú eres bienvenido men el pedorro me estorbó na matate al pedorro men matate al pedorro los que son de clan god porfa envíenme solicitud porfa gente sí ya no lo digo men dice si elías banealos a todos men bel se me agrega soy gónica si bro si si ahorita te agrego mándame solicitud men que onda larisa como estas saluditos muchísimas gracias por estar aquí gente dale dale taquito simón pero entonces borro el otro taquito o como men no pero no lo he visto men que mandaron a ver vamos a ver vamos a ver que mandaron a ver quien queda ya nada más el flopa y el gotleo venga venga que onda vladimir que tranza bro ya no te había visto men como andas dice que onda ceos que tranza pues con tu cuenta si te reconozco men pero de probabilidad de que men si mom bro es elias bien vladimir aquí andamos un ratito a ver que temática bravo dime dime dice te acuerdas que me bloqueaste en tiktok jule men es que he baneado varios men la neta no no te recuerdo men ni se porque te baneé región américa del norte bro solamente agrego a los de clan god men lo siento me recuerdas el ceo si bro pero así tu perfil de ahorita pues no men no si ando con control bro claro que si jorge eres el ss no te cambiaste de nombre men si no eres el ss ya llego javira que tranza como que no has hecho tu tarea elias como crees men ah ya ves ya ves estaba dice estaba en la school ah que chido lo cambié men pero le cambié todo el teclado men déjame salgo si no la inician ahí está cambié el teclado el el esquimbro y le cambié los botones que no me servían que era el el a y el botón aquí este de aquí se le había roto pero ya ya se los cambié men ah poco jorge que chido men quien tienes a ver platícame a quien tienes bro dice soy nuevo en el canal pues suscríbete men suscríbete y deja tu like porfame te lo agradecería me desbaneas que hiciste bro ya ya no desbaneo men quédate con esa cuenta bro dice ruben no espames porfame no escribas si no te voy a banear bro que onda en el te baneo ya estás a ver vamos a banear al elías gente vamos a banearlo vamos a banearlo ah caray no puedo banearte como haces eso men como haces eso no puedo banearte men ahí está ahí está ahí está baneado el elías a ti al monrock y al gusta melón ese no lo conozco eh bro al gusta el melón que onda wilson que tranza ahí les va eh gente perdón ya nada más estoy mandando mensajes a todos a ver aguanten gente aguanten ahora si vamos a darle sale nada más voy a estar un ratito con ustedes gente no manches que chido bro yo nada más tengo uno men pero creo que lo compré dice dice me mandó solo si a poco men que chido que chido dale dale es que me quitaron mi cuenta chale bro quien te la quitó men no anden prestando su cuenta eh dice buscame él no te voy a buscar men tú mandame hola hola que onda mister chile como estas gracias por esa suscripción y por ese like deja tu like por favor bro dice esta cuenta es de mi mamá dice ah no pues ya lo siento men lo siento bro créate otra men pepinillo rick ahí les va vámonos si no se dieron ahorita si anden en la siguiente no bro porque y no manches yo ni lo he empezado en la neta ni lo he empezado yo ya te mandé dale dale bro simón ahorita los acepto no lo sé dice si no muchas gracias a todos sus suscriptores la neta me hacen un parote gente la neta la neta me ayudan muchísimo eh a nivel 31 espérenme que no me funcionó mi control gracias gracias por eso es tap tap amigos muchísimas gracias no espérate men espérate no servía mi control men no que aprovechados gente ay espérate que no que no detecta mi control espérate no estaba bien tranquilito ahí gente porque me mataron y no lo detecta ahí está ahí está ya lo detectó ya me la tomé mi amor dale dale cuídate te lias no como que se te perdieron men que onda pausita como que focus pausita ya de por si tengo varios de focus dale dale javi que onda danis como estás dice se me sopió el dedo chiquito como como dice hola soy nuevo suscriptor gracias gracias men muchísimas gracias no bloquees el dado uy ese dado está bien chetado men ese ya luego lo ponemos cuando lo tenga cuando lo tenga lo ponemos todos pa agarrarnos a dadazos no men yo no uso nada de eso 15 dólares como que 15 dólares ah se te rompió el dedo no manches porque men como que se te rompió el dedo chiquito men que andabas haciendo que no yo no uso nada de eso gente yo jamás he utilizado eso dice mi nombre es godvenom ustedes agreguenme porque hay un bug que yo no los puedo agregar si yo soy creador de contenido gente por eso tengo el nombre de color ah bueno no ese si yo no se men pero yo no yo no uso nada de eso no quien hace equipo gente es un mod dice bye bye make win pero entonces borro la otra cuenta o como te quito la otra cuenta ya no la tienes agreguenme porfa agreguenme ustedes porque hay un bug que yo no puedo si les envío solicitud no me pueden aceptar es un bug todavía no se lo quitan ando entrenado como portero y le pegaron fuerte y se me tronó y se me hizo morado chale bro no es que cuando eres portero la neta luego si le tiran recio la neta que onda que onda bro como estas men saluditos tu el del nombre raro ese flopa se salva y se muere dice como que se muere si los que los que sean del clan god porfa envidme solicitud porfa gente los que sean del clan god ahorita los acepto estamos en américa del norte gente américa del norte a todos este eliminé para para renovarla a la gente porque ahí había de clan god que ya no se conectaban bro por eso este por eso este como se dice por eso borré a todos vamos ahí está ahora sí vámonos gente ahí está ahora sí gente vamos a darle vamos a darle a ver a ver a ver si 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 porfa envíeme solicitud porque no no puedo agregarlos yo gente 30 31 37 dice no son tres si son tres clonos son tres bro me duele la espalda dice no que hiciste bro que onda mxp que tranza bro como andas dice no me agregaste mándame solicitud tetris para prepararme ahorita ponemos todos los emotes va ahorita ponemos todos los emotes sale me morí como si todavía ni empezamos men todavía ni empezamos dice que se murió si gente porfa no hagan este no hagan no hagan este nada malo porfa con sus hacks no es que va a subir y bajarme no se preocupen por los números no se preocupen por los números va a subir va a bajar oh no manches somos un montón de gods mira que bonito se ve que bonito se ve para los nuevos yo no uso hacks gente yo soy creador de contenido oficial por eso tengo el el nombre así en en moradito si para que no piensen que estoy utilizando hacks ni nada esas cosas ni mod ni nada de eso de hecho creo que ya ni los hackers pueden utilizar el nombre de colores en las alas así así nos dijeron los creadores de stumble guys que ya no pueden utilizar el el nombre de colores así que si los ven azules es porque son creadores de contenidos o rojos o azul este o azul cielo pero ya de otros colores creo que ya no dice voy a tener el huevo de pasca dice no le crean gente ah bueno el pedorro pero yo no es que ahorita me estaban diciendo que si usaba si usaba mod pero les digo que no que es que soy creador de contenido que onda maría del rosario como estas dice recibió una patada en la cabeza no manches que es boxeo o es futbol aguanten gente no manches ahora si me están atacando duro me morí dice el javi no men como que te moriste y no ya valió ya valió ya valió quítense quítense no ni me salió no no manches no me sale una pregunta a ver dime dice si dice si si ahorita ponemos todos los emotes va a ver que tal sale no no manches con el con el nuevo el nuevo emote que salió la neta es este vinche tadote men ese es como un puño y un tetris a la vez mira me dice a ver un tal taquito a ver un tal taquito ahí está el gottacon venga bro te estamos expecteando men lúcete no taquito ahí está mira como si nada mira me dice antes casi me llevan no manches bro tú eres el que le dieron la patada en la cabeza bro no pues deben de tener mucho cuidado en el fútbol gente luego si he visto que se ponen bien agresivos y se agarran a golpes gente no 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 hagan eso acuérdense que es el el juega limpio no como se dice el free play o como se les dice gente ya ni me acuerdo como se dice ese macabro dice me doble la pata no manches todos ahí bien lastimados en el fútbol gente no pero si he visto que muchos que juegan fútbol se lesionan a cada rato no manches dice cuando termine la partida me agrega soy gotnica dale dale bro dice no me agregaste no te vi bro ahorita lo veo me doble el ojo y el taquito ese men ese taquito ya esta enfermo ese men me doble el ojo y ese men gracias elvin maracas maracas gracias gracias bro si no manches juegan bien juegan bien brusco en el fútbol eh esta loco ese men entonces yo me rompí las piernas dice ándale juega limpio si 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 no era juega bonito juega bonito algo así no free to play no 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 me acuerdo como era el de juega limpio pero creo que eran en inglés ese te lo juro dice me agrega soy pacoto dice dale dale gracias elvin mira esa gorrita muchísimas gracias y la bro como mi gorrita men gracias gracias sí bro muchísimas gracias te mando dos rosas gracias cookies no te entendí que onda este jodios que transa que onda r ese menos manches imagínate doblas un ojo ya se muere tu ojo men no manches dice me hallades mi nombre es la 1.21 es que solamente agrego a los de clan god mister chile perdóname bro no ese macabro ya está tieso gente ese men oh que es eso men ah pasadísimo ese nunca lo había visto men vale 200 gracias selvin muchísimas gracias si vieron eso gente si vieron eso que bonito esa playita nunca me la habían dado men gracias gracias muchísimas gracias bro no te la rifaste muchísimas gracias bro no muchas gracias a todos los que me apoyan con donaciones con tap tap si anda millonario ese selvin no muchas gracias gente también he visto que están suscritos a otros canales y esas cosas pues muchas gracias gente de antemano muchas gracias todo eso todo eso nos motiva a nosotros los creadores de contenido a seguir adelante gracias selvin por ese corazoncito men muchísimas gracias bro gracias gracias iran ese selvin anda rico el día de hoy ya se ve que le llegó al aguinaldo al men gracias ebron ir al ángel no es cinco leones gracias javier muchísimas gracias por tu chilote men mi horcaro no manches esto parece salvadas no parece pvp ya cayó la beca dice maracas maracas selvin gracias por esa rosita men muchísimas gracias gracias bro dice clono clono que onda pao anda en youtube la pao con que no diga arriba tiktok dice que onda leo como andas saluditos gente vamos a echarnos una de dentless como ven gracias es elvin la neta muchísimas gracias bro hoy hoy si hoy si esta no le hagan caso youtube no le hagan caso está zafado ese no muchísimas gracias selvin la neta nos ayudas un montón men si si has donado aquí o en otros lados la neta muchas gracias bro 8829 ah no esperenme esperenme iba a quitarlos iba a quitar los emotes a ver aguantenme en la en la siguiente ponemos todos los emotes sale 63 65 50 este dono una playita men esa nunca la había visto y una gorrita men gracias es elvin muchísimas gracias por esa gorrita bro un infinito si ahí esta el infinito bro únanse 63 61 50 agrega ay se me olvidó agregar ahorita los agregó ahorita los agregó gracias elvin por esas 25 rositas men muchísimas gracias bro muchísimas gracias elvin la neta que rifadote bro si 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 es caro la playita muchas gracias es elvin esa nunca la había visto men si me habían donado otras cosas pero esa playita creo que no eh saca uno dice deja las ahorita ponemos todos los emotes ahorita ponemos todos los emotes me das gemas no bro me llama coco dice a que horas te vas otra media hora men otra media hora y me voy bro es que hoy ando bien cansado gente vengo de de bizarrón y luego pasamos a a este y pasamos a como se llama a la peña de bernal bro ahorita les subo videos de la peña de bernal y luego gracias elvin irano muchísimas gracias elvin la neta que rifadote bro la neta men muchísimas gracias y selvin gracias gracias bro al ratito les mando un video va y también déjenles cuento algo estaba estábamos este bueno me eché una cervecita no y estábamos comiendo taquitos ahí arriba de la peña de bernal y de repente pasó un vato que hace freestyle y le dije que les mandara saludos a ustedes de que éramos del clan Godbel Cebu y bueno no rimo eso pero si mencionó mi nombre y todo acá al ratito se los paso ojalá ojalá y le den apoyo a ese video ese men es de mi ciudad ese bro si estaba comiendo unos taquitos de eran como de suadero creo que se llaman así oh no manches no hagas eso men no bueno es que también son bien son bien pediches pero tienes que ser del clan Godbel tú selvin eres del clan bro ese pedo o únete a nuestro clan bro luego rifamos pases de batalla hacemos cositas así bro jugamos pvps en discord hacemos un montón de cositas bro si por ejemplo yo no juego pues ahí están todos los del clan Godbel la neta son bien chidos son bien portados bro eso es lo que tienen todos los del clan Godbel son bien portaditos men me agrega soy Godcops mándame solicitud bro si eres del clan mándame solicitud por favor dice se enojó y se fue no pues si men como no se va a enojar men ah era el pizza también trae mi mi esquina el pizza ese pizza era ah también me gusta mucho no no juego free bro lo siento men dice Iker Emiliano ya me quedé sin gemas dice no bro como crees men como crees bro ahorita a ver si mañana nos aventamos un pasecito como ven quieren un pasecito de batalla o no si dice va 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 puro clan God o público como ven eres pro dice gracias gracias men ah tú quieres donar uno o como pues puedo donar dos bro como ven donamos dos pasecitos si uno para clan God y uno para público en general como ven les late o no les late pero no lo aseguro dice ah vale vale no te preocupes yo tengo dos yo tengo dos les dono dos este pasecitos va ese es el no pues quédate men aquí a cotorrear men aquí no la pasamos chido bro aunque sea solo para ver men y acá pues tengo dos bro ahorita tengo dos que me donaron bro que me que me donaron ahorita dos pasecitos si quieren mañana los rifamos este oh porque men no manches que hizo el gladiador dice yo doné más dice ah si selvin gracias m gracias y no lo va a ganar dice no bro no pues es que ahora si que todos participan no pero no ha ganado ah si si cierto sigla no uno va va a ganar gladiador dice no pues es que ese men si es bueno si es bueno dice belse tengo gemas para el pase dice nada más que no lo quiero comprar pues no lo compres bro si no no lo quieres no lo compres bro deben de gustarte las skin bro si te gustan las skin pues cómpratelo bro quien usa hacks el gladiador no creo en ese men no usa hacks si no hagan spam porfa no hagan spam gente no bro no pues es que yo tengo hartas cosas que hacer gente a ver si no me me quitan el creador de contenido pero no creo vea por no participar en esas no creo que te lo quiten si ahorita ahorita lo a ver lo ponemos y a ver como como pegaba no lo he visto así en partidas en partidas este privadas el gotita usa hacks dice no creo me creo que se me no usa hacks bro dice tu público es pero no si no este los que están aquí bro la verdad son muy respetuosos son bien castrosos así como el god dios como el ángel mira por fancito el god dios por fancito el god dios ese men está todavía aquí el selvin gracias adriel por esos cinco chilotes men muchísimas gracias se murió el god dios por fancito el men no creo que no creo que no que onda que onda que onda como estás men como te he ido bro que has hecho men que has hecho bro pues no manches gotita esas veces que nada más le están haciendo el cuento ah caray que ibas a decirme gracias gracias mael por seguirme a ver al rato le pregunto a ver si es cierto ah vale yo también andaba de viajecito men pero ya ya ando chido jajajajaja se quemó solito vi jajaja que onda javier que onda richard peralta como estás hacemos un pvp este únete a mi disco bro ahí está en la descripción del vídeo y ahí hacemos los pvps que quieras bro ahí siempre nos echamos pvps en los discos andaba soñando y no no entonces no pedorro no si es una grosería no men no no usen hacks eso eso no sirve de nada borré a todos bro borré a todos este es que es para borrar a los inactivos men porque ya éramos más de 200 de había del clan god que ya no se podían unir bro y borré a los que están inactivo bueno borré a todos men para renovar la lista si sol del clan si triño si se dice así tu nombre tu tre treciño pues si también se ve chido es que si usan hacks y quieren ser creadores de contenidos va a ser muy difícil gente gracias gracias el axel el alex gracias gracias por suscribirte bro muchísimas gracias men dice soy cómica si si ahorita te agrego bro ahorita te agrego dice vamos a jugar si bros si vénganse a jugar gente a ver a ver me concentro o no me concentro y ahorita leo sus mensajes como ven para ver si duro además el ángel no 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 me anda atacando el men el que me estaba atacando ya se murió ese men traten de romper los dos bloques de arriba nada más porfa que arruine tu partida con hacks no no arruinen mi partida gente es que luego se roban las las partidas y esas cositas y y la neta no está chido gente no está chido que te anden molestando con hacks y esas cositas uno luego nada más viene a desestresarse a jugar un ratito y por culpas de hacks no no se puede jugar chido por ejemplo en los torneos no sé si han visto que hay mucho hacker me añades solamente agrego a los del clan god bro lo siento ahorita leo sus mensajes eh noemí este métete al juego y me manda solicitud si eres del clan god y si no por código te puedes unir con nosotros para que juegues me llamo a ticochí en estumbul dale bro únete men únete y aquí jugamos un ratito men dice añádelo te arruino la partida oye ese men que que se trae ahorita te tomo foto men para que te baneen vas a ver cómo voy a hacer que te baneen para que se te quite para que no andes de hablador dice vamos a jugar si o no pues únete únete no manches que tranza gente hasta me amenaza vamos a jugar si o no dice porque son así gente todos los nuevos aquí somos muy respetuosos gente si ustedes me respetan yo lo respeto salen dice no que crees que no va a salir bro porque ya hubiera salido en este pase bro y la neta no salió men pero si estaría chido o no gracias romero gracias javi o exactamente si bro pero si alcanzo a leer a todos bueno la mayoría no puedo pero si que onda jorge youtube como estas bro rodolfo que tranza men y es que también ya voy en una oleada alta gente se presumiendo dice hay stickers de esos hay unos stickers que pueden hablar bro a ver los suscriptores envíen los stickers que puedan hablar porfa esos 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 son los que son como pequeñas donaciones no bueno o sea no no me llega dinero ni nada pero pues es para para que tengan ustedes algo diferente gente no pero nada más era el de pepinillo rick y el como se llama el el de morty es que a mi yo soy fan de de rick y morty tu triño o como te llamas bro como te puedo decir el servidor es américa del norte gente ahorita los leo aguanten me déjenme concentro no manches por leer sus mensajes por culpa de jorge youtube que onda super siren gran ya se hasta se enojan porque no los leo y trato de leerlos pero jugar y leerlos créanme que es difícil gente si habrá no si ya he visto varios de de tus SP y la están chidos bro me llamo got kevin ahorita me envían solicitud por fam si 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 región américa del norte triño a ver ven déjenme salgo déjenme salgo ahí está estoy jugando fornite ah no manches ese men que está jugando fornite y estúmul es a la vez no te creo que onda h7 ah si si cierto voy a ver las solicitudes trisinho vale vale trisinho dale dale voy a tratar de aprendérmelo va trisinho god daniel agrégame tu bro envíame solicitud métete por código y te acepto la solicitud irá ahorita voy a agregar a todos los god chécate me voy a agregar a todos los god espérame y irá ahí está un god esponja a ver ahorita los agrego pérez me dejen los agrego aguanten aquí está un god nicaera creo que ya son todos no y sí creo que ya son todos los ah no está el god taco el god cosp el god salvadas y nada más se avienta dos salvaditas dice ya bórrame dice a ver dónde estás tú men a ver a ver a ver dónde está ese men híjoles es que no te veo tú este abram ya luego bro ya luego te borro va una de salvadas voy a hacer una igual de endless pero con todos los emotes ¿sale? a ver ahí les va gente únanse mientras voy al baño voy rápido no tardó aguántenme 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 ya se me hacen más difícil de las partidas en la se me hacen más difícil de las partidas de las partidas Oh, escucha a bengalita, si anda aquí. ¿Qué onda, bengalita? ¿Cómo estás? Saluditos, bengalita. No me decís. Ese triciño. ¿Qué onda, bengalita? Andaba ocupado, andaba en el trono. Ahí les va, gente. Ahorita son todos los emotes, ¿eh? Ando bien cansado, bengalita. La neta, fui a Bizarron, vine acá a San Juan. Son como dos horas de ida y pasé a la veña de Bernal y ando medio bien, ando cansadón. ¿Sí te acompañó? Sí, 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 fans de FD. Simón, Simón, no te preocupes, bro. ¿Qué onda, Ángel Serrano? ¿A qué hora es otro en vivo? Mañana les voy a hacer un en vivo, gente, ¿va? ¿Vos le dices no manches? Besen porque no descansas. ¡No! Esos men, no me maten. Pues es que ya no había transmitido, bengalita. Y la neta, tengo miedo de que me quiten el... El creador de contenido, bengalita. Me da mucho miedo eso. Quita el nuevo emote. ¡No, sí está poderoso, va! Sí está poderoso ese emote, no manches. Está poderosísimo esa cosa. ¡Ay, no manches! Sí, sí, bengalita. Nada más voy a pasar un ratito. Es que sí, sí ando medio cansado. Nada más voy a transmitir una hora. Y ya mañana transmito bien. Pero acuérdense, gente, los que están aquí, mañana voy a rifar dos pases de batalla, gente. Dos pasecitos de batalla. Ya me los patrocinaron y se los voy a regalar a ustedes. ¿Sale? Yo pensando que te dieron ese pe... ¡No, bro! Fue la del... ¿Cómo se llama? La del... La del de ese dado, me. No manches, está bien chetado. ¿Qué onda, Pablo? La neta, men. Sí, la neta, bro. ¿Cómo te llamas? Noemí, me tienes que buscar... Ese es todo, bengalita. Búscate otro, bengalita. Para cuando el novio no esté, te buscas otro novio ya con ese. Si no está uno, está el otro, bengalita. Otros 15 minutos, bro. Otros 20. A las 8 y media. ¿Cómo ven? Es que sí ando bien cansado, gente. Esa, bengalita. Pues sí, ¿a poco no, gente? Si no está el novio, pues que se busque otro ahí. Nada más que le dices que es el novio de... ¿Cómo se llama? De a rato, así le dices. Que si quiere, si no, no. Así le dices, bengalita. Dice, bro, tengo dos novias. La primera es Pablo y la segunda es Tumblr. Ah, eso es todo, Bran, eso es todo. Yo pensé que ibas a decir otra cosa. Ya le iba a tomar captura y se la iba a enviar a la PAU. Viva Guatemala, dice. Viva... No, Guatemala y México. Somos casi lo mismo, ¿eh? Nah, no te creas, bengalita. No, si hay que ser fieles. Yo, yo, la neta, sí soy fiel. No está el dos, sí, con tres. Con tres, dice. Oye ese, bro. ¿Quién dijo eso? Dice, más no me importa, dice. Comedia no me fune. ¿Qué onda María Báez? ¿Cómo estás? Doctor Rupchi. ¿Por qué te pusiste ese nombre, men? Suena, suena chistoso. ¿Qué onda estar ahí? ¿A poco sí van a misa? No es pa' men con esa de taquito. No, no, venga, lita, esa es bromita. ¿Quién dijo eso? Ah, el ángel no, eh. No, no, no. Pues es que, imagínense, gente. Si tienen dos novias o dos novios, pues no van a estar tranquilos. No van a estar tranquilos pensando que no me va a cachar o así. No hay como dejar el celular ahí tirado y que lo agarre cualquier persona, ¿no? Tu esposa, tu novio. Y no tengas este, y no tengas este, ¿cómo se dice? Sí, con unas estresas, en hora de dos. Es Adriel. Bueno, se puede tener así el, el, ¿cómo se llama? Ah, ¿cómo se dice? El amor, ¿cómo? Platónico, el amor platónico. Ese sí se puede, ese sí se puede. Dale, dale, taquito, cuídate, brom. Dice, yo te mandé al aire con el, el dado, dice, pero no te maté. Sí, no manches, men. Yo pensé que, que era un SP también, así como dijo el Abraham, pero no. Esa pausita era. ¿Qué onda, Christopher? ¿Qué tranza? Sí, también de muchos, o sea, y de muchas. No, acá dice, acá dice el, en YouTube, dice el, el Eduardo Tranqueno, dice, a mí me gustan tres, pero ninguna me quiere, dice. Jajajaja, jajaja, 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 el día diario de muchos, eh, de muchos. Gracias, panita, gracias por esos dos maíces, men, muchísimas gracias, bro. El otro es el medio metro. Y el otro el medio metro. Esa venga, elite. Sí, pobrecito. ¿Qué onda, Aztec? ¿Qué onda, Aztec? Anda en la casa. ¿Qué onda, Aztec? ¿Qué onda, Aztec? Sí, sí me han dicho mucho, men, que me parezco al Renegul, pero ese men es otra cosa. Ojalá sí, ojalá sí me pareciera, men, para hacer su doble. Bien cansado, Aztec, gano bien cansado, bro. El medio random dice, no, 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 yo tengo a un amigo que tiene tres nomás que sale con ella hace un día diferente. No, es que imagínate, tres problemas al mismo tiempo. No, no te creo. Si con una, no manches, es bien difícil, menor a con tres. Pues imagínate, bro, ese men se va a terminar dándose el cuello al men. Coman el maíz, dice. Me voy a acostar, dale, dale. Región América del Norte, gente. Oye, salte para que juguemos, ahora sí, todos juguemos. Dale, dale, sí, ahorita no hay mí, no te preocupes, ahorita creo otra salida. Dice, si te compras el dado, me sé unos trucos, dice. Oye, eres bueno jugando, no, bro. No, soy malito. No, manches, no digan eso. Nah, ¿para qué quieren ser infieles? Es más, ¿para qué quieren novia o novio, gente? Quédense así solitos. ¿Para qué quieren problemas? Me mira, soy Godpanzón, dice. Dale, dale, bro. A mí me gusta Kevin Álvarez. ¿Quién es Kevin Álvarez? Mejor novio más fácil. No, ese pedorro. No, ya vete, men, córrele. Mi novia es el Free, el Stumbull. Sí, gente, diviértanse. Sean felices siendo solteros. Enfóquense en ustedes. Ya cuando sean grandes y viejos, ya ahora sí busquen a alguien. ¿Para qué quieren novia? Sí, gente, no manches. Mi novio es Cristiano Ronaldo, dice. Se habrá. No, ya no lo he visto, men. Es que no, no he transmitido. Por eso no he visto al Ragnar, bro. Dice, ese es el mi mamá. Ella, Manu, en mí. Yo me llamo Oliver. Ah, pues créate uno que se llame Oliver, bro. No, para identificarte más fácil es que yo les hablo por el nombre que tienen en YouTube. No, es América del Norte, gente. ¿Qué onda, Yel Cruz? Zenutsu, qué tránsame, en Simón, bro. Tú sí puedes jugarme, enúnete. Mis novios son los taquis, dice la pausita. Gracias por las 5.000 gemas. Nah, ni digan, gente. Van a andar de pediches ahorita. No, pero mañana sí vamos a regalar dos pases de batalla. Son en total 1.200 gemas, gente. Hay para los que quieran jugar, va. ¿Qué onda, Alejandro Gamer? ¿Cómo estás? Yo igual, dice. Es en América del Norte. Estamos jugando a América del Norte. Nah, nah, le crean a ese, men. Dice, hay que ser fiel o te lleva el karma. La neta, men, la neta. ¿Para qué quieren ser infieles, gente? ¿Para qué quieren dos? ¿Para qué quieren tres? Con una es más que suficiente. Es más, ¿para qué quieren una solito, solteros, gente? Así pueden hacer más cosas. Ya que si quieren sus deseos carnales, o ¿cómo se dice? Pues ya, pues una amiguita, un amiguito, ¿eh? Mejor así, Jorge. No le hagan caso al Jorge, gente. Dice, ¿qué onda, Antonio Melgar? ¿Qué tranza, bro? ¿Cómo andas? Gracias, Akira Toriyama. No, ni me recuerdes a Akira Toriyama, bro. Sí, sí, dale, tú, Oliver. Dale, bro. Tú, Noemim. Yo ni una tengo, dice. No, enfócate en ti, Jorge. Dice, mi amigo tenía cinco años de novio con su novia. Y le engañó su novia. Pero mi primo tiene... Chale, bro. No, cuando eres grande y te hacen eso, pues es... Ah, está cruel, men. Está cruel, bro. ¿Puedes poner el mapa del dragón? ¿Quieren que ponga el mapa del dragón, gente? A ver, díganme allá en YouTube, en TikTok, porfa. Dice, oye, pero puedes dar las 12.30 para estropear ese trofeo de las 2.000 gemas, ¿verdad? No, no te entendías a tú, Noemim. ¿Qué onda, Fernan Afton? Jorge, gracias, gracias, Jorge, por estar aquí. Oye, R, Danis. Think it easy, my friends. ¿Eres fan de Javi? No, bro. ¿Eres muy feo? Ah, sí, ya sé, me la neta. Dice, hola, jugamos. Sí, bro, únete, men. ¿Qué onda, Goku, Blank? ¿Qué tranza? Dice, bro, ¿cuándo das el pase de batalla del dibujito? El 8, pausita. ¿Ya enviaste tu dibujito, pausita? Tienes, tienes que enviármelo por Discord, porfa, pausita, para, para que empieces a participar. Acuérdense, acuérdense del, que los del Clan God están participando de los dibujitos, gente. Se cierra el 8 del otro mes, gente, sale. Vamos a rifar un pase de batalla. Dice, me enseñas tu dibujito. Dice, me tocó un personaje especial, ¿cuál te tocó? ¿Me recuerdas? El trisñora. Yo soy God, envíenme solicitud, porfa. Mi Discord, mi Discord está ahí en, en la descripción del video, gente. Si no me pueden encontrar como God.Belzebú, ¿sale? A ver, ahí les va, gente, ahí les va. Ahora sí, full puño, eh, ya, ya puse un ratito el, un, un, este, el Avaland, a ver, un Avaland, sin, sin emotes. O este, este también estaría chido. Bueno, sí, el Avaland, a ver, un ratito el Avaland. Dice, ya te vas, otro ratito, men. Ah, vale, mándame mensajito, porfa, gladiador, porfa, men, mándame mensajito, bro. Al ratito, mándame mensajito. Sí, el Avaland de 32, sí, sí, es difícil, men, la neta. 80, 48, 11, únanse, gente, los que sean del clon, God, porfavores, envíenme solicitud. Dale, dale, Simón, gladiador, ahorita te, te respondo, va. Estamos en América del Narte, Danis. Gonza, ¿qué onda, Gonza? Y de, es la de God.Belzebú, así me pueden encontrar en Discord, ¿sale? Dice, vas a, a ver, les pas, bueno, ahorita, a ver, te vemos. No, no sé qué es eso, men. A ver, mándamelo por, por mensajito, para saber qué es eso. No, sí, es que, luego me trolean, men, y la neta, que me trolean, la neta, sí, está difícil. Trisinho, mira, no puedo, bueno, sí te puedo enviar solicitud, men, pero no te va a dejar aceptarla, men. Es, es un bug que todavía no han corregido, men. Pero, pues, igual te lo envío si quieres, bro, pero es mejor que tú me lo envíes y yo te acepto, bro, va. Haz live a las 4, ¿qué? De la mañana, Dino, manches, bro. Live a las 4 de la mañana, dice. Ay, ese men casi me mata. Aguanten, eh, es que está tan difícil. A ver, aguanten, ahora sí quiero vivir. Dice, me duele y me arden pierna izquierda y la derecha. ¿Por qué, men? No, Crono, quítate, Crono. No, ese men me quiere matar. Dice, dale, dale, provechito, Jorge, provechito, men. A ver, platícanos qué vas a comer, men, antes de que te vayas. Para que se nos antoje, men, para que se nos antoje. Quítate, flepa, quítate, men. ¡No! ¡Ah, no, no se murió el flepa! Pensé que se iba a morir el men. ¡No, flopa, aguanten! No, gente, ¿cómo son, eh? ¿Cómo son? Híjoles, quítense. ¡Quítense! Esos de ahí ya se quedaron atorados, mira. ¡Ah, no, el flepa, mira! No manches, ese flepa es hacker. ¡No, ya me morí! ¡Quítense! ¡No, es que son un montón ahí, gente! ¡Y me dio lag! ¡No, no, gente! ¡No sean así conmigo! ¡Espagueti! ¡Ah, qué rico, men! ¡Híjoles, cómo son, gente! ¡Cómo son! ¡No, ya nos morimos! ¡Aguanten, eh! Ahorita los leo. ¡Aguanten, me déjen, me concentro, porque ya estamos en las últimas! Sí, 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 men, sí, me gusta mucho la pizza, men. ¡Quítense, gente, quítense! ¡No, quítense! ¡No, gente, no! ¿Dónde está? ¡No manches! ¡Uy, ya me morí! ¡No, no manches! Yo quería ganar, la gente. ¡Ay, sí, ángel! ¡Ya estás, ya estás! ¡Una, una! ¡Con una, pedo! ¡Está bien, es guía con mi, men! Dice, viste, te quise empujar. ¡Era SK, Luis! Dice, jejeje, ese, men. Sabía que te descargabas Stumbull por Happy Mod. ¿Tienes todo? ¡No, no tengo todo, bro! Yo no, yo no uso hack. Yo soy creador de contenido, gente. A ver, déjenle, les paso el nombre de mi personaje, ¿sale? Porque no, no me pueden, este, agregar, ¿sale? Ese es el nombre que deben de agregar para buscarme, ¿sale? Legendario, dice. A ver, vamos a poner un legendario, a ver. A ver si es cierto, gente. Un legendario. Me están retando acá legendario, gente. Dice que se la lleva en YouTube. Si fuera hacker, no sería hacker. Sí, si yo fuera hacker, yo no sería creador de contenido, gente. Por eso les digo que, que no, no usen hacks, gente. Es mejor ser creador de contenido, gente. Es mejor ser creador de contenido. No arriesguen su cuenta. Sale, ahí les va, vámonos. Acéptame la soli. A ver, espérame, espérame, a ver. A ver, aguanten. Acuérdense que solamente agrego a los del Clan God, ¿sale? Borré a todos porque, este, quería borrar a los del Clan God que ya no jugaban, ¿sale? Había muchos que ya no jugaban, por eso borré a todos. Pero igual les estoy, este, aceptando la invitación a todos, ¿sale? Dice, 87, 59, 80. Dice, jajaja, esa, ¿verdad? Dice, achente, no, ese menos le van a quitar el creador de contenido. Él tiene una W. Él, él, este, tiene una W porque ganó un torneo de creadores de contenido. En la otra me acepta, soy Godpanzón, pero envíenme solicitud, gente. Envíenme solicitud. Porfa, envíenme solicitud. Dice, ahí está el Godpanzón, te envié solicitud. A ver si, si ya se desbuggeó eso. A ver si ya se desbuggeó eso, ¿sale? A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está, jajaja, el flopa. Gracias, eh, flopa, por eso está también. Gracias, gracias, bro. A ver, ahí les va, gente. Chao, bro, dale, dale, Zamba. Simón, cuídate, bro. Franklin, saluditos, Franklin. Dice, estamos en América del Norte, bro. Santi, hay mucho Santi, bro, la neta, sí. No, no te recuerdo, men. Hay demasiados Santis que no, no sé quién seas. Nel, ni cierto, ángel. Chismoso el ángel, eh. Él se me quiere. Sí, bro, sí, ¿por qué? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué tu carita triste? No, es América del Norte, gente. Es América del Norte. No le hagan caso al ángel, no, eh. ¿Qué onda, John Dazza? Ahí les va el código. 345168. Dice, Belze, haz una de torneo. Mañana vamos a estar regalando dos pases de batalla, men. Hay para los que quieran, este, regresar el día de mañana, ¿sale? Dos pases de batalla para el día de mañana, gente. Uno va a ser para el Clan God y el otro va a ser para público en general. ¿Sale? ¿Qué onda, Jared? ¿Qué tranza, bro? ¿Puedes permitir la patada? No, bro. Cuando tenga la patada, ahora sí, pondré lo que quieran. Sale. América del Norte, gente. Simón. Y el mejor jugador, el radiador, dice. Sí, bro. El radiador, no manches. Ahora vamos a echarnos la última, gente, para irme a descansar. La neta, se ando bien cansado, men. Disculpenme, gente, pero mañana sí hacemos, este, transmisión. Va a las 7 p.m. Y vamos a sortear dos pases de batalla mañana. ¿Sale? Dos pases de batalla para el día de mañana, gente. Sale. Ir al pizza. Quítate pizza. A ver, esta es la última, gente. La última y nos vamos. Mañana sí les prometo que mínimo dos horas. Sale. Mínimo dos horas y me aviento, gente. Quítate, panzón. Quítate, bro. Ir al agüita. Y casi te pegaba agüita. Sí, 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 Gavier, mañana. Puro cabeceo. Puro cabeceo al cuervo. Mira cuervo. Puro cabeceo. Puro cabeceo. A medio metro. Gracias por eso es tapada, gente. Muchísimas gracias, eh. Muchísimas gracias por eso es tapada. Gracias, flopa. Quítate, gamer. Quítate, bro. No es cierto, eh, bro. Es broma, es broma. Y ya me morí. Gracias, flopa. Muchísimas gracias, men. Quítense. Allí está. Mañana, eh, flopa. Mañana quiero que te rives uno. Ir al pizza. Pobrecito. Nada más le estoy pegui. Pégase, men. Uy, el Alejandro, eh, se salvó ese, men. No. No, quería ganar esa. Dale, dale, Abraham. Cuídate, bro. Muchas gracias por pasarte, men. Sí, adiós, gente. Cuídense mucho, eh. ¿Qué onda este Steven? Ya me voy, bro. Ya nos vamos, men. Mañanita nos vamos. Eh, me llamo God Belzebú. Dejen, déjense los escribo para que vean cómo me llamo, sale. Pónganlo así en, 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 en Stumbulgas y así me encuentran, gente. Es que no me encuentran como God Belzebú porque soy creador de contenido, sale. Adiós, Jorge Luis. Muchas gracias, bro. Ja, ja, ja. Dale, Abraham, dale, Abraham. Cuídate, muchas gracias, eh. Dice, me agregas, eh, solamente si ya eres del clan God Men, ya te cambiaste el nombre, bro. Todavía no. Dice, ahora son los pases de batalla. Mañana, men, a las 7 p.m. hora México, bro. 7 p.m. hora México. Uno va a ser a los, ¿qué serán? A los 40 mil tap taps y para YouTube va a ser de 50 likes. Sale, gente. Van a ser dos retos diferentes para TikTok y para YouTube, sale. Ya se va, ya, ya nos vamos, gente. Perdónenme. Mañanita, mañanita a las 7 p.m. Vamos a rifar dos pases de batalla, sale. Uno solamente para clan God y otro para público en general, sale. Dale, palitos, dale. ¿Cómo andas, palitos? ¿Cómo andas, bro? Ya nos vamos, palitos. Llegaste bien tarde, men. Gracias, bro, por este GG, men. Una del nuevo mapa. A ver, nos vamos en el nuevo mapa y ya terminamos, sale. Uno del mapa del dragón y nos vamos. No, pues ya me había despedido de la gente. No, palitos, no te preocupes, men. No te preocupes, palitos. Yo sé que un día vas a ganar varias. Imagínate ya cuando tengas dos W, palitos. Oh, rifadote el palitos, eh. Nah, ese palitos es un monstruo. Yo digo que en cualquier otro rato se gana otra W, el men. Pero todavía tienes una W, ¿no, palitos? O ya te la quitaron, porque todavía no pasa el mes, ¿o sí? ¿Tienes clan? Sí, bro, somos el clan God, men. Mira, ahí está el God Crono. Está el God Ángel Noel, el God Brian, el God Hosu, el God Agüita, God Crono. Somos varios, ¿eh? Varios del clan God. Somos más de 200, gente. Dice, para carrera no soy bueno, dice. Ah, bueno, pero para PVP sí, bro. La neta sí eres muy bueno. ¿Qué? Dice, te enseño, dice. Nah, jaja, ese habrá. Dice, hola, dice. ¿Qué onda, Luis? ¿Qué tranza, bro? ¿Para cuándo una batalla de los FX? Pues, no sé, bro. Estaría chido. Hay que preguntarle al Aztecmen. A ver si quiere. Nos echamos un PVP. Yo soy God y Bex. Sí, gracias, Javier. No, gracias a apoyarnos a los dos clanes, bro. Dice, ¿cuánto los FX? Hay que platicar con el Aztec, men A ver si quiere rifársela Dice, bro, no me pude unir Pero luego sí es bien difícil, bro Por mi chamba, luego sí Pues sería cuestión de ver, ¿no? A ver cómo andamos de chamba Sí, la pausita también es Clan del Chente y del mío No sé si ya la pausita se haya cambiado Sí, ya me voy, bro Ya estoy bien cansado, men Ya mañanita jugamos, ¿va? Bro, ¿tú haces contra un clan? Pues... Si no son tóxicos, yo creo que sí, men Si no son tóxicos, yo creo que sí Nos aventamos una guerra de clan Pero también deben de ser conocidos, men Sí deben de ser conocidos Porque luego me enfrentan con unos clanes Que dicen, ah, pues que el clan no sé qué Y... Y ni siquiera hacen en vivos, nada, bro Dice, nosotros no somos tóxicos Ah, vale, entonces sí, bro Si no son tóxicos, entonces sí, bro Ya, ya nos echamos uno contra el Bex, men Pero pues igual, sería chido ¿Qué onda, Jime? Bienvenida Dice, somos como sesenta y tantos Pues sí, bro, sí, si quieren Nos echamos uno amistoso ¿Qué onda, Brady? ¿Cómo estás? Bro, no me dejan mandarte solicitud Es lo que les digo, gente Tienen que meterse al juego Para mandarme solicitud Unos cinco contra cinco Pues va para irnos preparando, bro Para irnos preparando en el Discord Y elegir a los mejores de aquí Dice, dice el HT Quería contigo Pero es que no sé quién sean esos, bro No sé quién sean esos También contra el Hydra o algo así Ya ni los veo, men Ya desaparecieron Dice El Crono solo ganó por ti Bueno, gente Ya nos vamos, eh Muchas gracias por estar aquí, gente Mañana, acuérdense Dos pases de batalla Y perdónenme por transmitir poquito tiempo La neta, siendo bien cansado, gente Apoyen mis videos, gente Porfa Ahí, denle un like Porfa, amigos Me gustaría mucho que le diera like Al que tengo ahí anclado, gente Porfa Ese Ese Si llega a las mil vistas Me van a dar 80 pesos, gente Hay para que Para que apoyen No, hay mi video Que está anclado ahí en TikTok Porfa Si los de YouTube Si me hacen paro también, porfa Váyanse a TikTok Y denle like al video Que está anclado, gente Sale Cuídense, gente Nos vemos El que está en mi perfil, bro Hay uno que está anclado Denle like Favoritos A ese video Para que Para que nos den 80 pesos Son como dos pases de batalla Ahí, bro ¿Va? Cuídense, gente Cuídense mucho Gracias por estar aquí, gente Muchísimas gracias Hay mañanita Ante el medio A grande Dice